Se reunieron los cancilleres de Panamá y China para finalizar las negociaciones y se firmó el Memorándum de Entendimiento en donde se establecen las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Este paso también es un reconocimiento a la comunidad china panameña que ha jugado un papel relevante en el desarrollo económico y social de Panamá, participando en todas las actividades económicas, sociales y políticas de nuestro país. Algunos incluso llegando a ocupar cargos importantes en el gobierno panameño. El rol de las asociaciones chinas en nuestro país ha sido de gran importancia para la sociedad panameña. Nos han facilitado espacios para un intercambio amigable y fluido entre nuestros países. La República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Un estado que por sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo. Esta es una situación que un mandatario responsable no podía seguir perpetuando. La República Popular China siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá. Actualmente es el segundo usuario más importante del canal y además es el primer proveedor de mercancías de la zona libre de Colón. Grandes multinacionales chinas dedicadas a actividades económicas en los sectores de logística, energía, banca, telecomunicaciones, construcción y tecnología se han establecido en Panamá, aprovechando nuestro país como plataforma de servicios de clase mundial y puerta de entrada a las Américas, lo que a su vez se traduce en nuevos empleos y capacitaciones para los panameños y panameñas. Taiwán ha sido un gran amigo de Panamá y estamos muy agradecidos por su amistad y cooperación para el desarrollo de nuestro país durante las relaciones diplomáticas que mantuvimos. Procuraremos que todo el proceso producto de esta edición sea fluido y satisfactorio. Para tal fin, hemos designado un equipo de trabajo de la Cancillería para manejar esto de una forma constructiva.